Después de las declaraciones brindadas por Nonito Donaire a Probelum, en la que destacaba que desearía bajar a 115 libras para enfrentarse a Kasuto Yoka campeón de la división o a Román el Chocolatito González, muchas opiniones se han tejido alrededor de una posible pelea Con el tetracampeón mundial Román el Chocolatito González, sin duda alguna sería un combate de leyenda contra leyenda, ambos han conseguido cosas interesantes en los pesos pequeños Chocolatito es actualmente uno de los iconos de los pesos pequeños, a tal punto que ha llevado a sus divisiones a ganar grandes cantidades de dinero en comparación a lo que regularmente se ganaba, además ha llevado a estos pesos pequeños al ojo del mundo, viendo peleas de pesos pequeños en grandes carteleras e inclusive protagonizando carteleras propias como la pasada Superfly, pero cuáles son las posibilidades reales de que una pelea entre Nonito Donaire y Chocolatito se lleve a cabo, en principio tenemos que decir que la pelea que todos estamos esperando es la trilogía ante el Gallo Estrada, además de ser un combate en donde el nicaragüense obtendría una gran bolsa y el mexicano también obtendría grandes ganancias, es un combate que genera demasiado interés para los promotores y sobre todo para el mundo del boxeo que sigue esta categorías, por el antecedente previo, dos combates, uno en donde Román salió victorioso y el segundo recientemente en donde para muchos el Chocolatito fue despojado, estos ingredientes hacen de que esta pelea, de que la trilogía sea un combate meramente mediático y el cual todos queremos ver, por tal razón, si en algún momento de su carrera el Chocolatito puede obtener la mejor bolsa de su vida, tendría que ser ante Estrada, Chocolatito con 35 años, a pesar de levantarse magistralmente de un handicap, tras su derrota con Rumbisay y luego siendo campeón mundial nuevamente, para nadie es un secreto de que la carrera del Chocolatito se acerca a su final, no porque no posea las condiciones para seguir peleando a buen nivel, sino porque el mismo Chocolatito ha manifestado que desea hacer un par de peleas más y luego disfrutar de su familia y de lo que Dios le ha obsequiado mediante el boxeo. Otro de los aspectos principales por los cuales se ve una pelea bastante complicada de realizarse es que también ha surgido en la 115 Libra un boxeador que genera muchas expectativas, nada más ni nada menos que Van Rodríguez, el hermano de Joshua Franco. Después de su pelea ante Rumbisay, en la que logró vencerlo por knockout, Van Rodríguez ha estado en el ojo de los aficionados del mundo del boxeo, inclusive muchos, poniéndolo desde ya como un posible rival para el Chocolatito en este cierre de su carrera que no sabemos realmente hasta donde se va a extender. Donaire manifestó a Probellum que había pláticas cercanas con la gente del Chocolatito, con el señor Honda presidente de Taken Promotion, por tanto, una posible pelea entre ambos no la podemos descartar totalmente. Pero siendo realistas y apegándonos a la razón, si hay una pelea en 115 que le beneficia más a Nonito Donaire, es pelear contra Kasuto Ioka, pues una pelea ante Ioka podría dar la oportunidad de convertirse en campeón mundial y conseguir una quinta corona del mundo. Uno de los aspectos claves en esta situación, en donde Donaire espera bajar una división, es la edad del filipino. Con 40 años de edad, muchos boxeadores acarician el retiro e inclusive muchos se han retirado. Donaire se resigna a retirarse y desea tomar retos mayúsculos, algo que podía desembocar en algo fatal en la carrera de Donaire, sobre todo por la forma en que lo vimos ante Naoya Hinoe. Vamos a dejar claro que en la 118 usa un peso más exigente, te exige mayor pegada y mayor asimilación, sobre todo cuando te enfrentas a un boxeador como el monstruo Naoya Hinoe. Si bien Donaire en su primer pelea con Hinoe demostró y dejó la vara alta, generando expectativas tan grandes que el mundo del boxeo esperaba ver una pelea similar en la revancha. Lo que vimos fue fatal, fue a un Donaire disminuido a su mínima expresión, noqueado brutalmente por el monstruo japonés y posiblemente para muchos retirándolo del boxeo. Sin considerarme un erudito del mundo del boxeo, considero de que Nonito Donaire no debería tomar decisiones como las que piensa tomar, sobre todo porque bajar una categoría te exige a un fondo físico y a una preparación decastante, deshidratación y un trabajo extra para regresar al peso anterior a tu categoría. Aunque Donaire diga que lo hace fácil, la verdad es que para nada lo es, sobre todo cuando te enfrentas a boxeadores que están asentados en dicha categoría y que han hecho una gran carrera a lo largo de los años. Me parece demasiado arriesgado para un boxeador que ya está en 40 años y que a pesar que su disciplina y su forma de vida en el boxeo ha sido impresionante, llevándolo a estas alturas de la vida a seguir boxeando. Es y sigue siendo para mí un peligro latente, no solamente bajar a 115, inclusive seguir en el boxeo. Pero después de todo el panorama que te he expuesto, déjame saber tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, si estás viendo este video y te gusta este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es muy importante para nosotros seguir creciendo y llevándoles nuestras opiniones, comentarios y reportajes del maravilloso mundo del boxeo. No olvides suscribirte, te lo repito nuevamente, y activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video. ¡Gracias!